Hola que tal a todos, muy buen día, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de todas las amenazas a las cuales estamos expuestos los que decidimos ingresar en el mundo cripto y que es algo a lo que no se le está dando la suficiente exposición en los medios de comunicación y sobre todo en los canales cripto que hay en las diferentes redes sociales y plataformas de streaming yo los invito a que le presten mucha atención a esto porque es un ciclo que se repite todos los años y en el cual hemos perdido muchos recursos de nuestros portafolios la gran mayoría de los que llevamos bastante tiempo en el mundo cripto siempre los pioneros desafortunadamente ser pionero trae muchas ventajas pero también traen muchas desventajas y cuando se es pionero en un protocolo en una nueva red en un nuevo servicio en una nueva plataforma DeFi se expone como inversor a muchos riesgos y es lo que quiero mostrarles hoy en este reciente informe que ha sacado Chainalysis sobre las vulnerabilidades en los protocolos de puente estos bridge protocol que utilizamos para poder mover fondos o liquidez de una blockchain o de una red a otra están en la mira de los atacantes de los hackers y es impresionante la cantidad de dinero que se han robado en los últimos años y estas cifras no las he visto publicadas en ninguna parte esto es una información que deberíamos conocer de primera mano debería estar en boca de los principales youtubers o comunicadores con experiencia de los canales cripto porque es algo que no se debe esconder se debe mostrar la realidad tal y como es y pienso que este tipo de estadísticas de información de hallazgos debe estar en conocimiento de todo el mundo cripto y de todos los actores en el mundo cripto y sobre todo de las personas que se están adentrando a este mundo como lo he dicho en varias oportunidades este no es un mundo fácil hay que estarse actualizando capacitando informando y sobre todo utilizar fuentes diversas de información no nos podemos quedar solo con los canales que nos muestran que el bitcoin subió que el bitcoin baja o que cuando hay un universo de información circundante que tiene un impacto totalmente profundo en el ecosistema de las criptomonedas y que no se está dando a conocer esta información entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like si la información les aporta valor la suscripción es totalmente gratuita y no saben cómo le ayudan al canal a crear y a coger tracción en el mundo del streaming y sobre todo dentro de youtube que cada día es más complicado hacer que el canal coja atracción y que sobre todo las personas compensen el esfuerzo que hacen los youtubers por crear contenido con simplemente algo tan sencillo como suscribirse este informe fue liberado al día de ayer 2 de agosto del 2002 y en él podemos ver que detrás del exploit del norman no nomad bridge perdón de anoche chain analysis estima que se han robado dos mil millones de dólares en criptomonedas usando los bridge esto es demasiado dinero demasiado dinero y entonces aquí nos explican que el 13 hacks separados en lo que va del año estos ataques a los puentes entre cadenas o redes o blockchains representan el 69 por ciento del total de los fondos robados en lo que va de este año es impresionante entonces aquí lo podemos ver voy a ampliar un poco la imagen para que se pueda ver mejor esto es importantísimo que se tenga en cuenta para que usted se está ingresando hoy como primera vez en el mundo cripto se informe y lo haga bien lo que está en color naranja son los bridge que han sido los ataques a bridge mejor y en azul otro tipo de hacks o otro tipo de ataques si aquí tenemos mil quinientos millones de dólares es el tope máximo esto es dos mil veintiuno y aquí empieza el dos mil veintidós si esto es el cu eso están estas estadísticas están segmentadas por cu recuerden que un cu son cuatro meses perdón son tres meses hay cuatro cursos en el año si q1 q2 q3 q4 cada tiene tres meses entonces si lo vemos acá en el 2021 en el q3 el ataque a bridge ya se representaba como una de las categorías más importantes robándose más de 700 millones de dólares en el q3 de 2021 y empezando el año 2022 vemos como esto se disparó logrando más de 1200 millones de dólares en robos utilizando estos estos bridge en todos los ecosistemas de la categoría de 5 o los protocolos dentro de la categoría de y en este segundo en el segundo q disminuyó un poco pero ahorita en el tercer q volvió a subir entonces si tomamos lo que va de dos mil veintidós es brutal la cifra aquí lo podemos ver 1200 más 300 y más 150 más 300 400 son casi mil 600 millones de dólares en lo que va de dos mil veintidós robados utilizando la explotación de vulnerabilidades que tienen estos bridge es una barbaridad entonces esto representa una amenaza significativa para el tema de la confianza lo que les he venido hablando en los últimos videos de cómo recuperar la confianza si se supone que una blockchain es inhaqueable inalterable inmodificable cómo es posible que tengamos estadísticas de este tipo y de esta índole hablándonos de que la confianza en la tecnología blockchain no es tan bien fundada como lo creíamos entonces a medida que fluye más valor a través de los puentes de estos bridge se vuelven más atractivas estas víctimas para los atacantes si los piratas vinculados a corea del norte aquí vemos que esta es otra estadística de cómo ha crecido el ransomware y los ataques hacia el mundo cripto si ha sido brutal en dos mil diecinueve fueron ciento cuarenta y cuatro millones dos mil veinte setecientos veintiocho millones y en dos mil veintiuno setecientos treinta y uno millones usando el ransomware pero ahora se han enfocado en los bridge porque saben que por ahí se mueve demasiado dinero y aquí podemos ver cómo el número de ladrones y el valor que se han robado de dos mil quince dos mil veintidós dos mil veintiuno fue un año espectacular para ellos y en lo que va de corrido del dos mil veintidós las cifras no paran de subir entonces hay que prestarle mucha atención a esto estas cifras este es el ataque de los hackers coreanos que se han enfocado en los protocolos rc20 en altcoins obviamente y bitcoin y aquí vemos como bitcoin ha descendido en los últimos años pero se han enfocado en ethereum y en los tokens basados en el protocolo rc20 de ethereum y en algunas otras altcoins entonces hay que prestarle mucha atención a esto definitivamente aquí podemos ver cómo los hackers norcoreanos han 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 sido protagonistas de de este de estos hechos digamos que hay algunos documentales en que nos muestran cómo los hackers norcoreanos son administrados bajo las directrices que les da el dictador que tienen allá de turno y son reclutados desde muy pequeños entrenados y se han vuelto una de las fuentes de financiación más grandes que tiene el gobierno del bloque norcoreano aquí también vemos algunos de los de los bridge más explotados en las estadísticas es warhol que ha sido utilizado por varios bridge entonces aquí nos muestra cómo desde febrero de dos mil veintidós se está haciendo este análisis y vemos cómo más de 320 millones de dólares han sido sustraídos robados a través de estos huecos de seguridad que se han encontrado en estos protocolos y en estos bridge si es muy importante que ustedes indaguen a fondo un poco más sobre esto yo les dejo los enlaces en la descripción del video del video no quiero extenderme más porque es algo que ustedes pues pueden leer no voy a utilizar el video para leerles lo que está en el contenido sino simplemente para hacer énfasis en algunos de los aspectos más importantes de este de esta última entrega que es básicamente que hace que los puentes entre las cadenas sean tan vulnerables los puentes son un objetivo atractivo porque a menudo cuentan con un punto central de almacenamiento de fondos que respaldan activos punteados en la cadena de bloques receptora independientemente de cómo se almacenan esos fondos encerrados en un contrato inteligente o en un custodio centralizado este punto de almacenamiento se convierte en un objetivo además el diseño efectivo de puentes sigue siendo un desafío técnico sin resolver con muchos modelos nuevos en desarrollo y prueba estos diseños variados presentan vectores de ataque novedosos que pueden ser explotados por malos actores a medida que las mejores prácticas se refinan con el tiempo entonces aquí es muy importante entender cómo operan algunas de las wallets web como metamask que ha sido de las más vulneradas y es que en el código fuente con el que opera metamask se expone las llaves las llaves privadas o las private key pueden estar expuestas y pueden ser comprometidas esto es lo que hace que sea tan riesgoso usar los bridge con este tipo de wallets web wallets porque tienen huecos de seguridad en el código fuente con el que fueron desarrollados que puede hacer la industria frente a este fenómeno de ataques masivos pues hasta ahora ya se están haciendo algunas mejoras como yo les decía aquí en el canal hay un video que les compartí hace muy poco realmente y que estaba enfocado en esto que es restaurando la confianza en las blockchains ¿cómo restauramos la confianza en las blockchains? si no tenemos una manera de hacerlo este Lossless Network promete o esa es la promesa de valor que nos ofrece por eso los invito a que si aún no han visto ese video lo vean Lossless Network ofrece una solución a esto y esto es lo que puede hacer la industria empezar a blindarse porque cada vez es más frecuente que estos ataques se den no paran de crecer en lo que va corrido del año sigue muy fuerte la tendencia y los servicios de criptomonedas incluidos entre otros los puentes deben invertir en medidas de seguridad y capacitación pero también nosotros los usuarios o los actores principales de este mundo cripto tenemos que entender cómo podemos protegernos qué medidas podemos tomar y eso es clave por eso lo reitero es importante educarse informarse documentarse y sobre todo tener fuentes los actores credibles y actualizadas de información para no estar dando pasos de ciego en un mercado de tiburones o en un mundo de tiburones los hackers están los piratas informáticos están a la orden del día por todas partes obvio hay países donde si se financian y se instruyen por parte del gobierno que van a ser mucho más exitosos pero la piratería y los hackers están por todo el mundo eso no hay que simplemente decir que están todos en Corea del Norte vemos como hay en China en Rusia en Ucrania yo les hablé también aquí en el canal y mucha atención porque los hackers ucranianos son excelentes y yo les hablaba por aquí en un video sobre un bot defi este este es el video alerta le roban los fondos usando un supuesto bot para defi y ahí lo primero que les van a pedir es la private key o las palabras de seguridad de fortaleza de su wallet imagínense y son tan descarados que lo justifican con la guerra de Ucrania y Rusia diciendo que es para apoyar la causa de la guerra por favor cualquier cantidad de excusas para justificar lo que están haciendo aquí entonces también es importante que ustedes tengan en cuenta que el sistema operativo debe estar blindado que es importante que ustedes sepan que wallet son las más seguras tener una fortaleza de contraseña muy fuerte y sobre todo estar pendiente de estos tipos de análisis para estar informados aquí vemos como en el blog de China analysis nos muestran el reporte de estos incidentes y es importante estar frecuentemente revisándolos y informándose esta es una información de valor no es el único concentrador de información con mesari.io también pueden encontrar este tipo de información y pues la invitación es a que ustedes dediquen algo de tiempo a esto formarse, capacitarse y si ustedes consideran que es importante hacer un video de cómo empezar a blindarnos como usuarios finales para adentrarnos en el mundo cripto de la manera más segura posible pues me lo dejan saber en la caja de comentarios y si hay más de 50 votos por un tema como este pues hacemos un video a todos ustedes muchas gracias por su atención los dejo todos los enlaces en la descripción del video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver